Bueno, ahora hay que bajarse más, yo creo que ahora nos van poniendo un poquito más en aprietos a todos y no solo baile sino también interpretar al artista y ver los movimientos que tiene ese artista que uno va a hacer para hacerlo de la mejor manera, yo creo que ahora estamos trabajando, trabajamos primero lo que es el baile y la coreografía y ahora me he puesto a estudiar la música, los movimientos, las caras que hace la persona que voy a interpretar entonces yo creo que hay que bajarse, bajarse bonito para dar una buena gana este sábado también Si bien lo podemos revelar en ti las otras formales, ¿cómo vienes para ti representándote de dificultad esto de la caracterización? ¿Te es difícil? ¿Te estás viendo los videoclives para meterte en el personaje? Yo sinceramente prefiero bailar nada más, no estar cantando, bailando, pensando que tengo que hacer caras, que el pelo, que otras cosas entonces yo creo que, bueno, es parte del show y hay que acoplarse las reglas y seguir cada instrucción que nos dejan así que hacerle bonito lo que se viene y bueno, van a haber mucho por ahí, hasta el pelo voy a tener que cambiar de color ¿Cómo todo se va a transformar? ¿Cómo todo se va a transformar en una persona totalmente diferente? Bueno, de todo, tan diferente no, porque yo creo que yo soy también una persona muy alegre que pasa sonriendo siempre entonces este artista también es una persona que siempre tiene su sonrisa en su cara yo creo que por ese lado tal vez se me puede hacer un poco fácil, pero igual tiene otras cosas que tal vez me pueden dificultar un poco pero hey, es parte del trabajo y lo vamos a hacer de la mejor manera Has sorprendido con el primer 10 de la temporada y los jurados te tienen pues en alta expectativa así que, ¿cómo te sientes precisamente con eso? porque es el primer 10, no es fácil llevar ese 10 y ya te lo llevaste Bueno, definitivamente yo creo que el ritmo ayudó mucho la canción, creo que fue una canción muy arriba con una energía bastante grande, entonces yo creo que eso ayudó mucho e hicimos lo mejor de nosotros le pusimos toda la actitud, el jurado nos premió con un 10, que para mí sinceramente no significa más que trabajar para mí un 10 me motiva, a mí y a mi pareja de baile nos motiva a querer ganar más no solo un 10, sino tener 2, 3 cada gala y ir creciendo poco a poco yo creo que esto no es para que nos subamos, para que se nos suba lo sumo ni nada más bien, al contrario, para trabajar más yo creo que nos incentiva este 10 ahora que mencionamos el jurado, bueno, ya tenemos algunas contradicciones ahí ¿sientes que tal vez Carlos, bueno, el hombre es un personaje polémico y también bueno, da que hablar ahí en la mesa jurado ¿sientes que es un poco duro contigo? ¿que a veces es demasiado estricto? ¿cuál es tu lectura? tal vez no sé, siento que sea duro conmigo, o sea, solo él sabrá que califica a la hora de verme bailar o que quiere ver de mí en el baile, creo que esta gala, ok, me puso un 8, no me quejé pero en la primera sí me pareció absurdo un 6, me pareció absurdo, no estaba nada contento durante esa semana esta semana nos dio un 8 y yo creo que, como te digo, todo debe seguir trabajando y si vamos, seguimos poniéndole como lo estamos haciendo, yo creo que el jurado va a dar su buena puntuación como lo hizo la semana pasada, yo creo que tal vez no es tanto lo personal, porque no creo que lo haya o sea, con Carlos tengo poca amistad, hola, lo conozco así, hola, ¿cómo estás? trabajaba un programa en el mismo canal, pero no a más, como para que haya rivalidad no creo aunque sí me parece que tal vez ha sido un poco, se le ha subido tal vez la puntuación con alguna pareja no voy a decir cuál pareja, bueno, todos lo sabemos, pero sí no me parece, o sea, hay una diferencia bastante grande entre un baile y otro de otros compañeros para que califique con una puntuación tan alta bueno, a toda la gente que sigue pegada a la web del Grand Show, no se pueden perder este sábado el Grand Show, que todos vamos a estar caracterizados, así que ya lo saben, no se lo pueden perder va a ser un programa de locos ¡Gracias!